Vamos, vamos Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Bueno, quiero que sepas que Purunen está jugando Ayúdame, ayúdame No, pero está paseando Está jugando con cocheas, pere No sé, anda paseando al maripo ese Cuidado ahí, preco Como que ya, aquí no ¿Qué haces? No, aquí no, acá Hijo pre Venga No Ahí está, encontré Mierda ¡Mierda! ¿Te dices cuál es, no? Sí, la tengo yo. La cargo yo ahorita. ¡Uh, eh, eh! Le doy un toque, le doy un toque. Oye, Palma, te ves como sexy. La licra es nueva. Es la licra es nueva. Es como Apex. Pero no, es mejor que Apex. Olvídalo. ¡Ah! Se tenía que decir y se dijo, carajo. Lo decía por lo gratis, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Mirá! ¡Mirá! Y esto es para ti. Pensé que iba a decir, huele, bicho. Hola, Sergio, ¿tienes novio? ¿Quieres uno? ¿Vale? Sergio, ¿estás ahí? Probablemente, he may be speaking. Sergio no está. Sergio se fue. Sergio, Sergio. Hola. Hola, buenas. ¿Eres de México? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí. Ah, saludo, yo no. ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Qué tiene que ser todo eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Bueno intento! ¡Gracias! ¡Buen intento! ¡Buen intento! Se quedó un tiro ese tipo. ¡Buen intento! Alfredo, no puedo creer que Linoca tenga mejor audio con una cámara, con una webcam, que tú con tu micrófono es de mil dólares. Y ese tico, y ese tico. Ya le dolió, ya le dolió, ya le dolió. Lo que pasa es que... ¡Deja, tranquilo! Ya le dolió, porque ya le dolió. Lo que pasa es que... Mira, ve, le metí en la humildad. Le metí por la humildad. Le metí por la humildad. ¡Está mucho sentido! ¡Uh!